Te voy, te voy, te voy, te voy a lanzar como siempre, como siempre. Tu audio, como siempre, como siempre. Bueno, pues la verdad, este, vamos a empezar. Ya te dijimos, acércate, acércate a donde vive el vecino. A donde vive el vecino. Ya empezamos bien este programa, ¿no, hombre? Vamos, vamos con todo, ¿eh? Mira, si ese beso hubiera sido por un molero, estaría feliz, estaría feliz. Claro. Ya te di un besito, ya confío, ya confío. Ahí está, ya te mandaron un beso a ti, ojalá no te regañen. Saludos a Canek Junior, que también se está uniendo a esta transmisión, saludos y éxito. Saludos a Mascareando, saludos. Saludos, saludos. Lo pudimos ver el día de ayer en la arena Naucalpan. Así es, bastante interesante lo que ocurrió el día de ayer en la arena Naucalpan. Y pues vamos a arrancar con eso ya, Edel, de una vez. Así es, ayer tuvimos un gran evento en la arena Naucalpan, la Rebellión de los Juniors. Así se denominó esta lucha, este cartel, ya que la va a ser a puros juniors. Pudimos ver aquí cómo está nuestro amigo Canek Junior, Fuerza de la Nueva Generación, el Hijo del Espectro, Apolo Estrada Junior, una gran, gran cantidad de juniors. Así es que esta lucha la gana el Hijo del Espectro, Junior. Así es, y al final aparece una sorpresa, al parecer lo que es una alianza con Lucha Time, aparece el demonio azul Blue Demon Junior. Pues es bastante interesante la aparición de Blue Demon Junior, sobre todo para la arena Naucalpan, que al final de cuentas está llegando gente, o se permite que haya un poco de gente en esa función. Y la verdad es bastante interesante y bastante bueno que él pueda estar en eventos, y que la gente lo pueda ver. Y de igual manera, pues todo pinta que va a ser una lucha de tres esquinas. Saludos a Kevin Ramírez, que va a ser una lucha de tres esquinas entre él, el Hijo del Espectro, Junior, y Fresero, Junior. Sí, así es, como lo comentas, pues ya que no lo hemos podido ver ahorita en Autoluche, ya que estaba con triple A, pues ya hay que verlo de manera independiente, a ver qué tal desenvuelve. Así es, pues esperemos que tiene preparado, pues, el demonio azul para estas empresas, o esas promotoras, donde se va a presentar. Esperemos que sean encuentros bastante buenos, bastante atractivos, sobre todo, para que la gente pueda asistir, y para que, pues, igual se puedan llevar a cabo las transmisiones, y que la gente lo pueda ver de manera virtual. Pues al parecer ya se fue Diana, como que ya le dio miedo, por así decirlo. Pero tocando el tema de lo que sucedió este fin de semana, este triple A presentó por Space su función, donde la primera lucha la ganan Lady Flammer, y la gana Argenis, que ya vuelve la rivalidad que tiene con Misesis Junior. La verdad, este, fue una buena lucha. La verdad, el desempeño de Flammer, ya independientemente de estar con Hiedra y con Maravilla, fue muy bueno. Y la verdad, ver a Argenis, en el modo rudo, la verdad es bastante interesante. Sí. Que es, este, en la segunda lucha estuvo, este, Octagon Junior, llevándose la victoria, y en la lucha estelar, este, el Poder del Norte, ante el Aredo Kid, Fabi Apache, y si no mal recuerdo, al niño hamburguesa, y la verdad, este, el Poder del Norte. Bueno, bueno, el Poder del Norte, porque siguen siendo... Sí, la verdad, siguen demostrando por qué, por qué son grandes, y por qué se están desempeñando de esa manera en AAA, y le están dando las oportunidades. Creo que es una de las mejores tercias que hay en el ámbito luchístico. Así es, como lo comentas, eso fue a través de los pantallas de Space, pero también en vivo los pudimos ver este 2 de abril, también hubo autoluchas en Autocinema y en Coyoacán. Sábado, Arena López Mateos, domingo, Arena Lautarpa, domingo, Décard de Crash, y el sábado también este, con nuestro amigo el Príncipe de Seda, en la Colisión Morelos. Así es, ¿algo más que quieras agregar, Edel, para iniciar ya con lo que tenemos preparado para el día de hoy? No, no, pues, no sé, Diana, si tengas que decir, como lo comentábamos, a lo mejor, próximamente vamos a estar en estos recintos, como lo comentamos, tanto con nuestro amigo Príncipe de Seda, en la Colisión Morelos, cubriendo lo que van a ser sus funciones, le mandamos un saludo, y en el CARD de Crash también. Sí, ya, ya logramos conseguir, logramos conseguir, vamos a transmitir, hacer reportajes, y esas dos pequeñas arenas, pequeñas arenas, pequeñas, ¿verdad?, porque tienen un... Así es, si viene una gran posición en la Colisión Morelos, van a hacer un homenaje a los matemáticos del mundo. Matemáticos del mundo. Sí, ya ven que ya les había comentado de eso. Sí, ya les había comentado de eso. Bueno, pues, al parecer, este, pues, al apoyo y a todo ese tipo de situaciones, vamos a tener esta oportunidad de poder traerle más contenido a todos ustedes, para que se suscriban al canal de YouTube, y ahí vean todo lo que se va a subir, conforme se vayan haciendo estas funciones, se van a ir programando, pues, este tipo de contenido, para que lo puedan ver, algunas luchas, algunos reportajes, unas mini entrevistas, algo que podamos hacer para todos ustedes, y que ojalá les agrade. Y sin algo más que agregar, creo yo que ya es el momento de iniciar este programa. Así es. Tiene razón nuestro amigo Cervantes Gallego, fue el hermano Muerte, como lo comentaba yo. Sí, mil disculpas. También estuvo, también estuvo espectro ahí, creo. Yo me equivoqué, mil disculpas. No, no se preocupe. Bueno, este, aquí estamos todos para apoyarnos, y si alguien más sabe la información, pues, igual que la haga saber nada más. Así que, vámonos. Diana, ¿con quién te gustaría empezar el programa hoy? Saludos, Mr. López. Saludos, Mr. López. Saludos a Mr. López. Saludos a Mr. López. Saludos a Mr. López también. ¿Qué les parece que empezamos? ¿Qué les parece que empezamos? Vamos a empezar con la cama. Vamos a empezar con la cama. Mira, ya están perdonando a Diana. ¿No? 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 Ay, muchas gracias. Sí, o sea... Un errorcito y se lo perdonan. Imagínate, si nos equivocamos nosotros, nos crucifican. Sí, 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 no lo puede ser. Sí, sí, no lo puede ser. Acuérdate que soy la cara bonita de Luchas. Luchas, no lo ha dicho. Pero no está conectado. Se dice así. Se dice así. Un saludo. Un saludo desde San Diego, California. Saludos a Stitch07. A ver, nos decías, nos decías. Saludos a Jesus, igual, por entregar a la transmisión. Bueno, pues arrancamos con Reina Isis. Reina Isis. Reina Isis. Pues, ella tuvo de más... El hijo del gladiador. Ella debutó también con el... Arcángel fue la que le puso el nombre de Reina Isis. Por lo del antiguo egipcio. De hecho, era su educa, no sé si recordarán. Cuando salía Arcángel de la muerte. Era su acompañante, sí. Efectivamente, era quien lo acompañaba hasta el ring. Poco a poco se fue desempeñando hasta poder debutar. Sí, al parecer... Sí, ella computó. En el concurso también de culturismo, de... Fabiola nos dice aquí un saludo desde Florida. Saludos. Sí, la verdad es, pues, Reina Isis, hablando en cuanto a la carrera, digamos que es un poco corta su carrera aún. Es una joven todavía en este ámbito luchístico y más en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Creo que las oportunidades se le han presentado poco a poco y creo que lo ha ido sabido sobrellevar. Sobrellevar, 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 ajá. Porque, pues, este... Se volvió una de las cartas fuertes, por así decirlo, que hasta ahora ya es campeona. Así es, mira, tú lo comentaste, que le dio esta oportunidad. Recordar que ella no fue la elegida por el público. Ella había quedado en segundo lugar. En primer lugar se le llevó lluvia. Pero como todos sabemos, se contagió de COVID. Y la que entró al quite fue... Hoy ya Reina Isis contra Mejánica, ganando el campeonato nacional femenino en aquel aniversario del 2020. Denominado Noche de Campeones. Así es. Cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre lanzó la convocatoria para que el público decidiera cuál iban a ser los enfrentamientos, pues Lluvia era la ganadora en esa terna. Sin embargo, pues ya sabemos qué pasó y se le dio la oportunidad a Reina Isis, que fue la que quedó en segundo lugar por votación. Y la verdad, la lucha me gustó contra Metallica, que también Metallica es una gran luchadora. Y pues, este, Reina Isis se lleva el campeonato. Fue el único campeonato que salió de manos, que salió de manos. Sí, esa noche fue el único. Y fue como que también darle frescura al campeonato. Porque al final de cuentas, como lo mencionaba, es una luchadora joven. Y creo que tiene ese potencial para poder llevar el campeonato. Aunque volvemos a lo mismo que hemos comentado muchas veces. En el Consejo Mundial hay ciertos campeonatos que están quedando un poco olvidados. Sí, no le han dado ese enfoque, ese renombre, ese campeonato nacional. Creo yo, no lo ha defendido desde que lo ganó. No sé ustedes si recordarán alguna defensa. Sí, ya tomó una defensa con Lluvia. Ese fue el 30 de octubre. Ah, sí, regresando ya. La oportunidad que la dio la lluvia. Para el evento del Dios del Inframundo. Ajá. Sí, ya recordé, se le dio la oportunidad, como había ganado, ella iba a retar a la ganadora del aniversario. Sí, pero, como ustedes dicen, ya eso fue el octubre. Ya pasó noviembre, diciembre, mayo, octubre, marzo. Y a pesar de que son las luchas a puertas cerradas, hemos visto a lo mejor uno que otro campeonato, a lo mejor exponiéndolo a puertas cerradas. Pero como que no le están dando ese arce que le están dando. Según se suponía le iban a dar a los campeonatos, así lo comentó con los fiestas de veras. Se me le informa, dijo que llegué al Consejo, le quería dar renombre a los títulos, que se iban a estar jugando lo más seguido que se pudieran y que parecieron así. Una vez más el Consejo nos miente. Bueno, ya nada más, como dato. Fue el único campeonato que cambió. Este, antes de que continúe esa de luna, disculpa, saludos a Marabunta, que va a estar limitado el día jueves. Saludos hasta Panamá. Así es. Saludos. Saludos. Aprovechando, sí que se conectó con mi tía. Se conectó con mi tía. Se conectó con mi tía. Vamos a ver el programa, tipo. Ya, desde ahorita, mira, ya está con la tía. Por si se sale. Por si se sale. Por si se sale del programa. Por si se sale. No, pues sales por tu audio, que no se escucha bien. Que no se escucha bien. Saludos a Aeropanther. También, gracias por estar conectado. Te decía, fue el único campeonato que cambió de manos de manera oficial. Porque el otro campeonato, Caminil, también ganó. Lo ganó Dalí. Sí, y en cuanto a Reina Isis, pues obviamente, como lo mencionaba Escoven, aún su carrera. Y creo que todavía es muy pronto para que pueda apostar su máscara. Al final de cuentas, no tiene una rival como tal. En cierto momento, sí tuvo una rivalidad con Jarochita. Pero no se pudo llevar a cabo algo más concreto, por así decirlo. No sé si fue la pandemia que también le afectó a este tipo de movidas al Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, a lo mejor es que con este tipo de alianzas que tiene el Consejo, al dejar salidas a sus luchadores como independientes, a lo mejor si era bueno verla, no sé, en la arena López Mateo, verla con otro tipo de luchadoras para que se vaya jugando un poco más. Más ella como campeona. Sí, porque ya ha tenido la oportunidad de ir a luchar a Japón. Sí, desde el 2015, 2010. Juntó con Dalis y Tiffany. Saludos desde Argentina. Saludos a Argentina, saludos. Saludos. Sí, la verdad, Reina Isis ya ha tenido la oportunidad de luchar en Japón, que también es fortalecer las bases. Saludos, Westin Design hasta Colombia. Saludos. Ahí está, el admirador de Diana ya. Ya llegó, ya llegó el admirador de Diana. Pues sí, hablando... Digámoslo así, uno de tantos. Uno de tantos. Uno de tantos. Mira, pasa una ardilla corriendo por ahí. No, no la vi. Es que tu internet que falla. Es que tu internet que falla. Pues tocando, volviendo al tema de Reina Isis, como les mencionaba, ha tenido la oportunidad de luchar en Japón, que es una forma también de reforzar las bases luchísticas. Sabemos que México es un gran país de lucha libre, pero sabemos que tienes que complementar estas cosas. Sí, sabemos que la vida que tenía cada año el Consejo Mundial, en la tierra de Japón, en Fantástica Humanía, lamentablemente ese año no se pudo dar. Si no, posiblemente lo hubiéramos visto como en años anteriores. ¿También estuvo luchando en Puerto Rico? No, 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 en Puerto Rico. Sí, pero no me acuerdo que antes o después de Japón o después de Japón. Puede que sí sea cierto, igual no tengo el dato, pero creo que si han tenido esas pequeñas oportunidades, creo que en México pues obviamente detonó por lo reciente, de ganar el campeonato. Entonces creo que tiene buena imagen en el sentido que su personaje puede ser muy bueno, porque es a lo mejor un poco distinto a lo que se ve, a pesar de que lleva al reina y de que hay muchas reinas en el ámbito luchístico, pero creo que puede ser un buen personaje que pueda aprovechar el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya le dio la oportunidad por el campeonato, ya lo retuvo una vez. Es cuestión de que... Para que siga ganando impulso, nada más. Así es. Ahí estamos bien. Sí, ya. Sí, ya está. Cuando te lo quitas oye mejor. Cuando te lo quitas oye mejor. ¿Cómo? No te entendimos. Que luego con los audífonos luego como que se te oye también. Cuando te lo quitas oye mejor. Cuando te lo quitas oye mejor. Ok, ok. Trataré de sobrellevarlo así. ¿Sí me escucho bien así? Es que más bien se está cortando su internet. Es que te estás cortando tú. ¿Qué estás cortando? ¿Qué estás cortando? ¿Qué estás cortando? No, pues aquí estamos. ¿Qué estás comodiana? Sí, es que no. Arenalucha ya no dio para apagar el internet este mes. Pues métale quince al Movistar, ya ves que también es prepago. Oye, Alexander, los dos vamos a colgarnos de los datos de este... ¿Qué anda de presumido? No, pues si les llega, yo se los presto. Yo se los presto. ¡Oyla! 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 Pues bueno, vamos a seguir el programa. ¿Con quién continuamos, Edel? ¿Qué decía la señorita? Porque ya había puesto Fénix y creo que elegiste vaina Isis. ¿Con quién quieres, Edel? Pues vamos a seguir con Fénix. ¿Qué vamos a seguir con Fénix? ¿Qué me puedes decir de él? Ay, ¿por qué me torturas? Ay, ¿qué me torturas? ¿Qué puedo decir de él? No, pues ¿qué podemos hablar de él? ¿Qué podemos hablar de él? Esta gente está... ¿Qué es? ... en la U... E-A-N... ...quien ha trabajado en la AAA... ...en la AAA... ...ha estado en la L-U... ...en el Consejo... ...porque ya me ha trabajado en... ...comodado en... ...comodado en... ...comodado en... ...comodado en... ...comodado en muchas empresas... ...muchas empresas... Así es, bueno, hablar de... ...de luchador Fénix... ...eh, es un luchador que la verdad... ...actualmente es uno de los que tiene más fechas... ...eh, en México y en el extranjero... ...sobre todo en el extranjero... ...por la empresa All Elite... ...la verdad es un excelente luchador... ...eh, hubo mucha polémica cuando él dejó... ...a AAA... ...porque al parecer no... ...no... ...se fue en buenos términos... ...al final de cuentas... ...regresa a AAA... ...parece que las cosas ya cambiaron... ...parece que... ...el acuerdo fue muy bueno... ...para que se pudiera desempeñar en AAA de vuelta... ...donde ya fue mega campeón... ...él es parte de los Lucha Brothers... ...una pareja que también... ...causó demasiada sensación... ...eh, en México y en todo el mundo... ...porque la verdad se fueron a diferentes países... ...se fueron a enfrentar... ...a las mejores parejas del mundo... ...y creo que la verdad... ...eso es lo que lo ha fortalecido mucho... ...de que la gente los sigue... ...los tiene bien vistos... ...y han ganado infinidad de títulos... ...tanto como... ...pareja... ...es que hicieron un buen clic a ellos dos... ...es que hicieron un buen clic a ellos dos... ...es que hicieron un buen clic a ellos dos... ...¿algo quieres agregar, Edel? ...sí, como tú lo comentas... ...sabemos que... ...actualmente de unos... ...cinco o seis años para acá... ...es un luchador muy internacional... ...lo podemos ver más... ...en Estados Unidos luego que aquí en... ...en México... ...se han presentado las mejores... ...empresas... ...de hecho ahorita desde que empezó la pandemia... ...a la fecha se le puede ver más... ...los miércoles a través de AEW... ...los domingos a través de las pantallas de Space... ...que aquí en su caja... ...triple A... ...triple A... ...sí... ...bueno... ...este... ...recordemos que Pentagón y Fénix... ...son hermanos... ...y que por eso se ha dado una buena... ...una buena dupla... ...pero hablando de Fénix como tal... ...solo pues ya fue mega campeón... ...un... ...un reinado bastante... ...criticado... ...por la gente... ...porque tuvo muy pocas defensas... ...porque no... ...no lo pudo defender en muchas ocasiones... ...no sé a qué se deban las circunstancias... ...o por qué no se dieron tantas luchas de defensa... ...la misma actividad... ...y un dato curioso... ...él fue el primer luchador... ...que se presentó en el Consejo Mundial... ...cuando la licenciada Sofía Lonto... ...se lleva a Penta... ...a LAPAC... ...a todos... ...o sea, él fue el primero que lo presentaron... ...en un... ...CML Informa... ...y lo presentaron... ...con Tim Phoenix... ...se presentó a los ocho días... ...ya a raíz de él... ...se presentaron... ...el clan... ...este... ...Penta... ...LAPAC... ...o sea, esa apertura... ...a él le tocó esa apertura que hubo de... ...de luchadores... ...fue de los pocos que en este año... ...al igual que LAPAC y su hermano... ...lucharon... ...tanto en el aniversario... ...como... ...en triple A... ...en triple A... ...creo que fue de los... ...el único año donde pudimos ver a... ...donde pudimos ver a... ...ver a dos luchadores... ...ver a dos luchadores... ...en dos... ...funciones muy, muy grandes y especiales... ...como para el consejo y la triple A... ...consejo y la triple A... ...así es... ...este... ...no sé si recuerdan... ...la triple manía... ...número... ...veintiséis... ...no sé si me estoy equivocando... ...el cuadrangular... ...donde Félix hace... ...donde Félix hace un vuelo... ...lo ganó Bandido... ...y lo ganó Plamita... ...y lo ganó Plamita... ...era un maletín... ...era un maletín... ...no... ...este... ...yo... ...creo que me estoy equivocando... ...de número de edición... ...pero fue una defensa del megacampeonato... ...cuando hace un vuelo... ...y porque la 26 es el... ...pócar de arte... ...pócar de arte... ...ajá... ...y el cuadrangular de pareja... ...el cuadrangular de pareja... ...no puede ser porque... ...Penta... ...defendía la máscara... ...defendía la máscara... ...sí, fue en esa lucha... ...donde Félix defendía el campeonato... ...que hace un vuelo... ...que... ...ahora sí que sobrepasa... ...y le da... ...a la licenciada Marisela Peña... ...no sé si recuerdan... ...ese vuelo de... ...de Félix... ...que la verdad fue... ...bastante... ...bastante incómodo... ...perdones que me lo estoy imaginando... ...no estoy imaginando... ...fue la... ...fue la testimonía del 2019... ...el 2019... ...eh... ...eh... ...pero... ...no, no me acuerdo... ...no me acuerdo... ...ok... ...para... ...si yo no mal recuerdo... ...es la triplemenía número 26... ...donde sucedió ese accidente... ...que inclusive... ...si tú buscas la lucha... ...creo que el canal de AAA... ...oficialmente no la tiene... ...sí, le da un golpe... ...sin querer... ...en un vuelo... ...sí, le... ...en un vuelo... ...sí, desgraciadamente... ...fue bastante incómodo ese momento... ...porque no... ...no sabe uno cómo reaccionar... ...la verdad... ...así como Diana... ...ahora que se está riendo... ...pero en ese momento... ...no sabía... ...no sabía todo lo que... ...lo que pasaba... ...pero la verdad... ...este... ...y eso que también no le leemos... ...que... ...alejandro secano... ...le está diciendo buenas noches... ...y le manda besos... ...mira... ...besos a Diana... ...es parte de Alejandro secano... ...y... 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 ...se apagan las luces... ...y llegan los Jumbox... ...sí... ...en Puebla también llegaron los Jumbox... ...que... ...dato curioso... ...mucha gente no los conocía... ...no sabían quiénes eran los Jumbox... ...mucha gente no los conocía... ...sí... ...como que... ...en ese momento... ...el Rey de Reyes... ...fue como que... ...aparecieron los Jumbox... ...y pues como que mucha gente decía... ...y estos quienes son... ...estos... ...sí... ...sí... ...de plano la gente no... ...no distinguía... ...pero la verdad pues son otra de las... ...de las mejores parejas del mundo... ...pues Fenix ya tuvo la oportunidad de... ...defender el campeonato ante... ...Kenny Omega... ...donde lo pierde... ...si no mal recuerdo el evento es... ...héroes... ...héroes inmortales... ...y la verdad pues Fenix... ...eh... ...tuvo... ...un poco criticado su reinado... ...como... ...campeón de parejas... ...pues todavía es actualmente... ...eh... ...con... ...con Pentagón... ...por las diferentes funciones no se ha llevado a cabo... ...este... ...una lucha de defensa de... ...de campeonato... ...pero al parecer... ...este... ...todo pinta para... ...que Fenix... ...quiera una lucha de... ...de apuesta... ...sí... ...iban estar en esa triple manía pasada... ...del 2020... ...en este cuadrangular de parejas... ...tú lo recordarás... ...iban a exponer sus máscaras... ...ante David Plan... ...Parca Negra... ...viendo a Certero Junio... ...pero pues ya no se pudo hacer esa... ...esa lucha... ...por... ...por la pandemia... ...por la pandemia... ...algo que quieras agregar de Fenix... ...en los diferentes... ...eventos que ha tenido... ...AEW... ...ha tenido la oportunidad... ...de hecho ellos se presentan casi... ...se presentan cada... ...cada... ...cada ocho días... ...o en los... ...paperview que tienen... ...se presentan cada año... ...Fenix no ha querido... ...no, o sea... ...no ha podido ganar... ...Fenix... ...no ha podido ganar... ...Fenix... ...ah... ...ah... ...saludos a Cox Steven... ...hasta Ecuador... ...saludos hermano... ...pues sí... ...este... ...Fenix también fue campeón... ...fusión de triple A... ...si no mal recuerdo... ...sí cuando hubo esa depresión de Marte... ...que querían hacer tipo... ...roja y azul... ...roja y azul... ...ajá... ...de hecho también estuvo... ...buscando el crucero... ...que tenía el hijo del fantasma... ...pero tampoco lo pudo... ...lo pudo ganar... ...pues esperemos que... ...que Fenix pueda... ...pues desempeñarse igual... ...en México... ...porque la verdad... ...es uno de los mejores luchadores... ...que tiene el país... ...eh... ...pues trabaja en... ...en All Elite... ...ya estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...por la situación que... ...sucedió en la administración del Consejo... ...ya no se pudieron presentar... ...pero si... ...hubiera sido la... ...la misma manera de seguir trabajando... ...Fenix estaría trabajando en diferentes... ...en las diferentes empresas... ...mañana lucha... ...mañana de esto de pareja... ...lleva... ...a su hermano... ...y hace... ...este... ...llega Laredo Keep... ...Laredo Keep... ...AEW... ¿Qué les pareció la lucha de Fenix... ...en contra de Omega? ¿Qué les pareció la lucha de Fenix... ...en contra de Fenix... ...es... ...buena... 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 ...ya había visto un comentario... ...pero se vuelve algo repetitivo... ...porque como te comentaba... ...que como te comentaba... ...este... ...en Estados Unidos ha... ...lo ha arrestado varias veces... ...o sea... ...como que lo hemos dicho... ...hemos visto mucho enfrentarse a... ...mucho enfrentarse a... ...a... ...a Kenny Omega... ...también en Estados Unidos... ...a los... ...yombo... ...o sea... ...como que... ...aquí en México... ...lo mejor sí está esa atracción... ...pero ya no tanto... ...pero ya no tanto... ...porque me vino personalmente... ...me llamó más la atención... ...ahora que se enfrentó a... ...Dragon Lee... ...Dragon Lee... ...Keny Omega... ...Keny Omega... ...lo mismo sucedió... ...para la triple manía... ...cuando hicieron equipo... ...este... ...Penta y Fenix... ...con Laredo... ...contra los Youngbox... ...y Kenny Omega... ...pero ya eso ya se había visto... ...en Estados Unidos... ...y ya habían luchado varias veces... ...entre ellos... ...entonces... ...cuando ya se dio esa lucha... ...pues... ...sí fue buena... ...pero ya había pasado todo... ...todo el furor... ...toda la emoción... ...de que pues... ...se podía dar... ...de tanto quemar... ...esa lucha... ...entre ellos mismos... ...pero esperemos que... ...que ojalá pues... ...Fenix pueda... ...tener actividad en México... ...porque al final de cuentas... ...la tiene más... ...en... ...en el extranjero que... ...que... ...que mañana lucha... ...que mañana lucha... ...así es... ...y pues aquí no se la ha visto... ...en triple A... ...no... ...no y pues que... ...que si va a volver a retar a Kenny... ...que se ponga las pilas... ...y que... ...se ponga a entrenar... ...que ahorita que recuerdo... ...el comentario de Kenny Omega... ...al parecer... ...no sé si es con él... ...que quiere una lucha de apuesta... ...pero máscara contra... ...con la cabellera... ...que aquí... ...pues ya se me hace un poco más ilógico... ...porque cuando sabemos... ...que a los luchadores... ...extranjeros... ...pues al final de cuentas... ...no les cuesta perder su... ...su cabellera... ...porque al final de cuentas... ...ahí están... ...ahí están... ...este... ...Jeff Jarrett... ...incluso la perdí en contra de... ...de... ...de... ...de Dr. Wagner... ...de Dr. Wagner... ...no pues muestranlo bien... ...si lo vas a mostrar... ...no es que... ...aquí andaba yo con... ...ay vida... ...ay vida... ...aquí les muestro otro... ...esta chinga... ...cuando valía la pena... ...quí era un buen jugador... ...Dr. Wagner... ...ya después de perder la máscara... ...sin psycho... ...ve... ...y para que te duele un poco más... ...ve... ...o sea... ...te duele... ...pero como aficionado... ...o sea... ...al ver en qué terminó su carrera... ...o sea... ...porque al mejor puede perder la máscara... ...y seguir adelante... ...ya quién quiere... ...a jugar... ...lo chitas... ...con ellos... ...en vivo... ...ustedes sigan hablando... ...ya aquí juego... ...ya aquí juego... ...o sea... ...te comentaba... ...como hicieron los dinamitas... ...sangre chicana... ...o sea... ...infinidad de luchadores... ...de luchadores... ...pero pues... ...Bagner no... ...o sea... ...no fue... ...fue todo lo contrario... ...la perdió... ...la perdió... ...y se quiso... ...ir para más... Edel... ...estamos hablando... ...estamos hablando de Fénix... ...Edel... ...ya... ...ya... ...sácate tu minuquito... ...para que no sacas... ...para que no sacas... ...que se te pase un poco el dolor... ...ja... 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 ...este... ...con el siguiente luchador... ...que nos queda... ...que es Flamita Edel... ...que nos puedes hablar de Flamita... ...un... ...excelente luchador... ...excelente luchador... ...sale... ...se da a conocer... ...en la promotoría... ...bueno... ...donde más... ...lo veíamos a un principio... ...cuando salió... ...en la famosa DTU... ...en Tula... ...y en Tulancingo... ...en aquel entonces... ...lo podíamos ver hacer equipo... ...enfrentar... ...lo que era... ...Puestarilla... ...Vargue... ...Píclope... ...Miro Extremo... ...este... ...Violento Yard... ...poco a poco se fue... ...fue... ...fue... ...sobresaliendo... ...en sus luchas... ...después de todo igual... ...poco a poco fue llegando aquí a... ...la Ciudad de México... ...y luego hacia pequeñas funciones... ...o combinaciones... ...en la Arena Naucalpan... ...en la Arena López Mateos... ...sobre todo en la Arena López Mateos... ...y de ahí poco a poco... ...lo nos quedaron a ver... ...hasta llegar a... ...a Triple A... ...como tú lo decías hace ratito... ...es allí con la Triplemanía 26... ...donde gana este cuadrangular... ...de parejas... ...para tener la oportunidad de retar... ...a los campeones de parejas... ...algo de... ...de bandido... ...sabemos de... ...su etapa triste o amarga... ...por así decirlo... ...cuando corta el nombre de octavón... ...sabemos en qué terminó todo eso... ...pero... ...mira... ...ahí está en R.O.H. ...los Mecha Vlogs... ...y no perdemos la... ...la fe... ...de verlo en la serie y estable... ...algo de bandido... ...así es... ...Diana... ...¿qué nos puedes comentar acerca de Flamita? Bueno... ...pues viene de familia... ...de... ...por... ...el retador... ...y... ...lo cual era suerte... ...él después de... ...después de... ...después de... ...después de... ...después de... ...después de... ...después de... ...nueve... ...nueve... ...y su tío... ...y se le pidió... ...porque él era... ...amá... 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 ...así es... ...eh... ...hablar de Flamita... ...es hablar de un luchador de... ...de constancia... ...de persistencia... ...de... 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 ...de luchar por sus sueños... ...como tal... ...porque empezó a poco a poco... ...y se fue desempeñando bien... ...que fue escalando... ...y creo que lo hizo a paso firme... ...para poder llegar... ...al sitio estelar que es ahora... ...porque es un luchador que a lo mejor... ...como suele pasar con ese tipo de luchadores... ...que a lo mejor en México... ...se les ve muy poco... ...o con pocas fechas... ...pero que la verdad... ...están triunfando en el extranjero... ...en otros países... ...y hablar de... ...de Flamita es un luchador que... ...que empezó así... ...escalando... ...fue desempeñándose bien... ...tuvo luchas bastante interesantes... ...tuvo algunos... ...eh... ...si no me recuerdo... ...tuvo algún campeonato... ...y cuando se le da el pase a... ...a... 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 ...que no mal... ...si no me equivoco en nombre... ...creo que le habían puesto el nombre en inglés... ...algo como Fireball... ...algo así... ...no sé si fue... ...se lo quisieron cambiar también un poco... ...antes de darle también el de octavón... ...ajá... ...antes de ese parece que... ...saludos... ...este... ...Azor de Panamá... ...que va a estar este jueves igual invitado... ...este... ...si... ...si... ...no mal recuerdo... ...en alguna cartelera... ...lo vi con el nombre de Fireball... ...este... ...pues se lo querían cambiar... ...por la cuestión de los registros... ...y por triple A cuidar... ...este... ...pues el personaje como tal... ...de ahí surge lo de Octagon Junior... ...que la verdad... ...eh... ...fue un momento bastante amargo para él... ...por... ...todo lo que sucedió... ...por cómo se dieron las cosas... ...pero lo bueno fue... ...que se pudo deslindar de todo eso... ...porque al final de cuentas... ...él estaba aceptando una oportunidad de... ...de poder... ...de... ...sinceramente creo que no lo han identificado... ...la verdad no... ...la verdad a mi gusto... ...qué bueno que sucedió... ...a lo mejor si hubiera sucedido... ...de una mejor manera... ...porque sabemos de que Octagon... ...llegó hasta una firma de... ...de autógrafos... ...o lo que se ve en el video... ...sí... ...para hacerle la máscara... ...hacerle la máscara... ...así es... ...pero si se hubieran dado de mejor las cosas... ...creo que hubiera sido más correcto... ...pero qué bueno que la verdad... ...Flamita pudo deslindarse del personaje... ...porque... ...creo que si hubiera quedado... ...ya traía un nombre... ...ya traía la trayectoria... ...ajá... ...no hubiera alcanzado... ...ni logrado todo lo que es hasta ahora... ...llegó hasta el campeón en RUH... ...perdieron los campeonatos... ...pues me tardó... ...pero... ...ya lo tuvieron... ...ya lo tuvieron... ...algo que quieras agregar Liana... ...es tan Państwo es en RUH... ...y también... ...es también... ...el número... ...el número... ...el número... ...el número... ...el número... ...Ok... Bueno, pues como lo mencionas, esa lucha de triple manía es una de mis luchas que puedo ver y no me puedo aburrir, la verdad, es una gran lucha, la verdad, me gustó que se llevaran la oportunidad por el campeonato de parejas, aunque la verdad, al siguiente evento donde fue la lucha, ya les ingresaron otra pareja, se volvió una lucha de tres esquinas de pareja, algo que no entendí. Se supone que ellos ya habían ganado esa lucha, se supone que ellos ya deberían de estar en pareja contra pareja, por así decirlo, y al final de cuentas, pues se movió el cartel, hubo otros luchadores, que al final de cuentas le resta un poco porque pues ellos ya habían ganado esa oportunidad y pues no se llevan el campeonato, pero la oportunidad de verlo, bueno, pues ya está en Ring of Honor, no sabemos que pueda pasar por la llegada del campeonato. ¿Te gustaría verlo en el consejo? La verdad, sí, es un buen luchador y puede dar excelentes encuentros y se pueden dar muy buenas combinaciones y la verdad, este, creo que es muy probable que llegue con la entrada de bandido. Creo que también, este, va a ser muy, muy factible que él pueda llegar, ojalá llegue y que puedan desempeñarse como pareja porque lo pueden hacer bien, o si también el Consejo Mundial de Lucha Libre les quiere dar una oportunidad de manera individual, también puede, puede pasar todo ahí en la lucha libre, pero la verdad es un excelente luchador y a mí sí me gustaría verlo en el consejo. ¿A ti, Diana? Sí, también, a mí sí me gustaría verlo en primera fila. Bueno, pues la verdad es un excelente luchador. Mira, dice nuestro amigo Alejandro, este es un gran luchador aéreo, así es, a pesar de que no es muy alto de estatura, pero desempeña muy bien. Así es, y creo que como todos estos talentos, como Fénix, como Penta, como Bandido, que se han ganado a pulso esa participación en otras promotoras de otros países, la verdad es bastante impresionante lo que han podido lograr por sus propios méritos, por su talento, por su habilidad y calidad que tienen en el ring. Y la verdad, espero que le vaya muy bien, porque tienen mucho, mucho por dar en la lucha libre. A lo mejor, como lo hemos mencionado igual, a lo mejor aquí en México no tienen tantas fechas, pero siguen triunfando en el extranjero, siguen teniendo luchas que son bien calificadas y pues la verdad todo apunta a que puedan llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya está Bandido, solamente falta él. Que el Consejo cambie un poco su forma de pensar y lo lleva a sus filas. Así es, y pues bueno, creo que con esto ya finalizamos, hablar de esas tres estrellas. No sé si algo... ¿Quieren agregar algo más? Ok, Edel, si quieres hablar de lo que va a suceder esta semana. Ningún mexicano en Resulmenia, lamentablemente. Los mandaron a la batalla real. Así es, digamos, sabemos que desde hace años se metió una lucha en honor a ese gran luchador como lo fue André el Gigante. Una batalla real. Y la cambió en honor al día domingo. Recordemos que a partir de hace un año, debido a la pandemia, la Resulmenia se hace en dos días. Y en ninguno de esos días fue incluido la batalla real de André el Gigante. La vamos a poder ver el día viernes. Y pues ahí, de relleno nos metieron. Ahí está Ángel Garza, Humberto Carrillo, Gran Metallic. Están los Misterios. Están los Misterios, Calixto. A lo mejor en esa lucha, ahí hubiera estado la sombra. Ahí lo hubieran metido de relleno. Sí, posiblemente sí. Posiblemente sí. Días se lo llegaran a meter. Días se lo llegaran a meter. Ajá. Y pues bueno, esperar la lucha de Edge este fin de semana. Esperar que la primera noche, el primer día, el sábado, vamos a poder ver a Bad Bunny contra The Miz. La lucha estelada va a ser. No quería tocar ese tema, pero bueno, el Morbo vende. El Morbo vende. El Morbo vende y pues es un artista de moda, honestamente, y por algo está ahí. Y pues genera visas, genera dinero para la WWE. Un mexicano que no ganó ni un campeonato. Bad Bunny ya por lo menos ganó 24 siretes. Tú sabes, Chubo, un mexicano que no ganó nada. Un mexicano que no ganó nada. Sí. Pues bueno, tiene la oportunidad. La verdad es un artista que se volvió muy famoso, la verdad. Por algo está ahí en WWE. Por algo lo jalaron para allá. Pero pues sí, enfrentarlo a The Miz. No sé cómo lo puedan desarrollar esa lucha. Pero la verdad, me hubiera gustado ver a The Miz enfrentar a otro luchador. Y pues bueno, yo solamente espero la lucha. Tenía con que ser campeón. Tenía que haber llegado como campeón a WrestleMania. O sea, es un gran luchador. Un gran luchador. Así es. Y pues bueno, esperar. Yo con la lucha de... Con que gane Edge, ya estoy... Sí, la lucha estelar del día domingo, como les comenté. Se coló a ese gran mano a mano de Roman Reigns contra la Superestrella Categoría R, Edge. Se coló Daniel Bryan y iba a ser triple amenaza. Pero no hay ningún impedimento. Sabemos que la Superestrella Categoría R va a ganar. Y esperemos que con él traiga de regreso ese campeonato que nunca perdió. El campeonato pesado. El campeonato pesado. Así es, algo que yo tampoco entendí. Porque si Edge ya había ganado el Royal Rumble, ya tenía su oportunidad. No será para que fuera un mano a mano y no una lucha de tres esquinas. No sabemos a qué se debe el cambio. Y la verdad, esperemos que todo se lleve de la mejor manera. y gane Edge. Porque al final de cuentas se lo merece. Sí, esperemos que sí gane el día lunes, el día viernes, más bien ya en SmackDown. Y llegue con ese campeonato pesado. Saludos a Norra8741. No, pero arriba te están mandando besos. No ignores, mira. A otra vez, Alejandro. Te también te mando besitos. Gracias. Bueno, pues la verdad, creo que esto ha sido todo por hoy. El programa, pues ya se completó. Ya estamos listos para finalizar. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar viendo la transmisión. Saludos a Martín Cortés. Saludos a Alejandro Canas. Alejandro Canas. Saludos a No.ra. Saludos a Cervantes Gallegos. Saludos a Karen García. Gracias por estar aquí. Saludos a Resin Design, que también ahí anda todavía conmigo. Como dice esta Resolvenia y ya es con público. Así es. Mañana es el salón. Mañana es el salón de la fama y de lo más destacado. Armini. Armini. Pues bueno. Ya ves, mira, o sea. Ya se acabó el programa. Te apoyamos, Alejandro. Te apoyamos, Alejandro. Es más, si te la quieres llevar de agua caliente hasta adelante. Lo único malo es que come cuatro veces al día. O es cierto, como seis. Come como si cooperara. Le habría de exigir el servicio militar. El servicio militar. Pues bueno. Ya con eso finalizamos el programa. Muchísimas gracias por vernos. Gracias por compartir. Gracias por darle like. Gracias por ver tu entrevista, Diana. ¿Qué te gusta, Diana? Pues me quieren entrevistar. Nada más que no hemos concreto. Nada más que no hemos concreto. Díaz y la hora. Díaz y la hora. Ok, excelente. Mira, al parecer que también va a vivir aquí en la Ciudad de México, Diana. Si sigamos la trigo en la Ciudad de México. Para que pueda ver las guajolotas. Sí. Su guajolocomo. Que ya las ha probado, ¿eh? Tanto es viviendo aquí. Su guajolocomo. Tanto es viviendo aquí. Su guajolocomo. Y que se eches unas cumbias de Los Ángeles Azules. No mal ver, te quiero, mis guajolos. No mal ver, te quiero, mis guajolos. Ok, bueno. Pues vamos a la sección favorita de la gente. Ya es la hora de los saludos. Mira, ahí está, ahí. No se rajan, es conmigo Alejandro. Va a de trabajar bien, mi señor. La voy a de comer cuatro veces al día. Más botanas, cenas y colaciones. Te voy a dejar en la ruina, Alejandro, pero bueno. Pues ya, una vez más. Una vez más. Y ya cuando te dejen la ruina. Ella, cuando te dejen la ruina, ya se va a ir. Se va a comer mole. Se va a comer mole. Se va a comer mole. Prepárenle mole a Diana todos los días. Y ella contentísima. Así que ya sabe. Ella sería feliz si viendas en San Pedro Martín. Donde estás en la Feria del Mole. Y de todos los moles, ¿eh? Sí, efectivamente. Rofo, verde. Como que el que más le gusta es el mole verde. El que más le gusta es el mole verde. Pero lo quiere cambiar, creo, por el mole azul. Ajá. Como que está innovando. Mole azul, estilo Morelos. Dice Alejandro Cano que la lleva a las luchas todos los días. No la lleves a las luchas. Invítale mole. Y ya la ganaste. Ojalá de mole, enchiladas de mole, o sea, tamal de mole. Sus diferentes presentaciones, dale mole. Hijo de la... Mira, ¿y cómo ya la conocen? Dice, me va a dejar cuando me dejen cero en la cuenta bancaria. Efectivamente. Se acabó el dinero y se acabó el amor. Ay, qué gachizón. Va a aplicar la misma de... Ahorita vengo, voy por una cerveza. Y ya no regresó como en su último... Voy por un plato de mole y regreso. Sí, 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 como en su última pareja. Voy por cerveza y yo creo que no encuentro todavía... Tecate Light en donde no ha regresado. No ha regresado. Es que fue por ahí, es muy lejos. Es que fue por ahí, es muy lejos. Bueno, hoy me salió... Y otro amorcito, Alexa Bliss. Ya, hoy se está cediendo Wessing Design. Ya no es para Lady Shannon, ni para Diana. Ahora es para Alexa Bliss también. Oye, ya le vamos a cobrar a Wessing Design todos los saludos que nos está dando ya. ¡No, Alexa! Diga, ya se le va a cobrar. Diga. No, Alexa, no dígase eso. No, es que quieren agregar un salud. Bueno, pues ya saben, a la familia, a la... Tú, a tu persona. Bueno, pues, al parecer... Favorita. Yo, a mi mamá, porque ya saben, a mi mamá. Te amo. Y a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, a mis seguidores. Que cada vez son más. Cada vez son más. Cada vez son más. Qué bueno, que cada vez vean más. Que cada vez vean más. Cada vez van saliendo. Cada vez van saliendo. Más y más. Edel. Al cuello. ¿A quién le quieres mandar saludos? A mis amigos, a mi familia, a la Escuela de Lucha Libre, a Ana, aquí en Aguascalientes. Tenemos promociones aquí en Aguascalientes. Pregunten, pregunten. Pregunten, pregunten. Ok. Edel. ¿No te escucho, Edel? ¿No te oyes? ¿No te oyes? No se escucha, Edel. Edel, ya no te escuchas. Gracias, gracias. Tanto por andar presumiendo. Presumiendo. Oye, que no le mandaste saludos a Alejandro Cano. ¿No te oyes? ¿No te escuchas? No te escuchas. Saludos a todas sus seguidores. Saludos también al baúl. ¿No te entendas? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? pues al parecer no se escucha porque bueno pues los invitamos el día viernes ya hasta se fue le habló su mamá bueno pues la verdad gracias a todos por quedarse hasta en vivo gracias por por vernos y por apoyarnos la verdad su apoyo ha sido muy incondicional saludos a todos los que nos están viendo saludos a la familia a los amigos que están ahí presentes siempre pues en este proyecto y no se olviden y no se olviden ok y este vamos a ver si conectamos a Edel de nuevo para que se pueda unir porque aquí sigue escribiendo así como que ya nos olvidamos de él por eso déjalo ya estamos de vuelta bueno bueno ya este gracias a todos nos vemos el viernes así es mañana tenemos al emperador azteca el miércoles tenemos a luchadores de querétaro el jueves a luchadores de panamá y el viernes el estreno de moleros un saludo pues a la familia saludos a los amigos y pues a la persona especial el mensaje el mensaje es jajaja pues ya sabes quién eres lo bueno es que Diana no se escucha bien su audio entonces que no se no se distingue bien todo lo que dice pero pues sí oye y alguna vez esa persona la vas a meter al en vivo o algo así ya no depende ya es justo ya es justo ¿Quieren nombre y apellido? nombre nada más si quieres nombre nada más ok va bueno pues muy pronto cuando generemos dinero en Arena Luchas vamos a tener algo así entonces este por ahora no entonces este gracias a todos se está juntando para el anillo dice se está juntando para el anillo dice jajaja pues bueno mira eso te consejero a Alejandro te consejero a Alejandro ¿Sí? Pues sí ya Así ya no nos da tanta lata No escuchó Diana Sí, o sea, yo no sé Diana a quién habla O a quién le dice, pero Diana sigue hablando de Flamita Yo creo que está hablando con sus gatos Ya ves que es la señora de los Timpsons Eres un mula Dice Racing Design que venga y hable, pero ¿quién? 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 Racing Design dice que venga y hable, pero no dice qué persona Yo creo que los gatos de Diana Ya cállate, déjate a mis hijos, déjate a mis bestias Dice Alejandro, no soy el especial Tiene como 15 especiales de ella Mira cómo sufren mis animales Mis bestias Bueno pues Ahí están los hijos de Diana Sí, cuando les pegan, sufren ¿No, Alexander? Bueno, ya, vamos ¿Qué pasó? Dice que cómo sufren sus bestias Digo que sí, cuando les pegan Ajá, eso sí Yo me refiero a estos que están aquí en mi casa Alejandro Bucano sigue peleando Dice que no importa que le toque como en los autoservillos O sea, número 1327 De la cuarta vuelta La cuarta vuelta Él se espera El número de Víctor Yus Pues sí Que a ver cómo te encuentra ya A ver si todavía tienes ánimo Todavía tienes ánimo Bueno, pues la verdad Ya vamos a cerrar el programa Y pues finalizando Con el saludo Especial Gracias por estar apoyando Y por estar aquí Presente siempre Entonces Muchísimas gracias Tú ya sabes Y el nombre Y que estén ustedes bien Igual Saludos a todos Nombre Y el nombre El nombre Tú dijiste que el nombre Ya lo dije Pero creo que se trabaron ustedes Que creo que ya no lo escucharon No 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 Alejandro firme Dice Aquí espero mi turno Ok Ale Ok Gracias que lindo Gracias que lindo No sabe No sabe No sabe lo que le espera Pues bueno Muchísimas gracias A todos ustedes Gracias Este Salud Es que no No te escuchas bien Entonces no distingo bien Que quieres decir Como tal Pero Pero la verdad Este Diga todo De decirlo De decirlo Gracias a Alejandro Cano Resin de Sanya Karen García Por estar viendo El en vivo hasta el final Por ver estas tonterías Y pues El nombre todavía No sale a la luz Entonces Estén pendientes pronto A lo mejor Se da la sorpresa Un día de estos ¿Va a ser Lo primero que digas En moleros? No 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 creo Si da Si da autorización Si Pero una pregunta Pero una pregunta ¿Te ve? ¿Ella ve los programas? Si Si los ve ¿Pero en repetición O en en vivo? En youtube pero los ve Si en repetición No En youtube lo ve en repetición Ya había dicho Que en youtube Hay que buscar Hay que buscar A ver si comentar No creo que comente ¿Qué es molero? No No, no comenta ni nada La verdad es que es molero Pues molero es como Como algo chafa Por así decirlo ¿O qué concepto le darías tú Edel? Mira sinceramente Pues De donde lo tomamos De donde lo decimos Es del maestro Pirata Morgan Porque así A esos luchadores Que Que no se valoran Y cobran Como él dice Una torta de mole Unas enchiladas de mole Y cobran eso por luchar Se descreditan Son luchadores Como lo dice Moleros Que nada más andan saltando Brincando Cobrando dos Tres pesos Y arriesgan su vida Al hacer un buen delante Esos son luchadores moleros Sí Que es chafa Que no es de buena calidad Que no es de buena calidad Y que por eso Desacreditan su trabajo Cobran menos O ese tipo de cuestiones También lo he escuchado En el fútbol Que hablan de partidos moleros Que son partidos Pues nada interesantes Que no sucede algo bueno Que simplemente se da Porque pues Alguien los programó así Entonces el viernes Este tiene que hemos vivido varios Aquí en la ciudad de México Y sigues tirándole al mole Este Y pues bueno El programa de los viernes Lleva el nombre de moleros Porque al final le cuentan Nosotros no somos especialistas De lucha libre No somos críticos De lucha libre como tal Damos una simple opinión Pues somos moleros Así de la comunicación Como tal Por así decirlo Así que pues Simplemente damos Un punto de vista Y Diana Diana no es crítica De lucha libre Diana nada más Se metió aquí Para ver que agarraba Para ver que pescaba Porque ya se le está acabando Para vivir Ya se le va Ya la van a correr Del departamento Anda buscando donde vivir Anda buscando donde vivir Ya Para eso Para eso Te metió Te metió Pues bueno Ya por eso Por eso decidimos El nombre del programa Entonces Espero que les guste Se va a poner bueno Que nos acompañen Y pues si en algún momento A lo mejor Alguna persona Que nos visite También se puede unir A la plática Pues simplemente Para platicar un rato Así que pues Edel Diana Muchísimas gracias Por estar aquí Bueno Gracias a ustedes Estamos en comunicación Y a ver mañana Esta gran entrevista Donde va a estar Diana también A ver que lo espera A la emperadora azteca Sí Diana va a tener Sus minutitos de fama El día de mañana Entonces que estén pendientes Gracias Gracias a todos De nuevo Saludos a quienes Vienen la transmisión Saludos Ahorita por la pandemia No es presencial La entrevista Si no Existe la balanza La conocemos Sabemos que Le brincaría Le brincaría Si No Cállate Ya córrelo Se está poniendo Bueno el programa Yo estoy contento así Pero Pero no lo niega No sé si No sé si los que están aquí Se la están pasando bien Igual que yo Porque yo Yo aquí estoy disfrutando El programa Pues yo creo también Uno que otro molero también Bueno Si tienen internet Si tienen internet Bueno Se les llega el inter ¿Qué? Porque si su internet Es como luchan Es como luchan Por eso bien las tienes internet Ya sí Es el acta de la sociedad Te va a tener La sociedad Te va a tener ¿Van a agarrar un día Entre todos los moleros Edel? Yo les digo Donde vive Donde vive Recuerda que un perro del mal Nunca anda solo Porque pocos son los elegidos Qué bueno que no eres Perro del mal Pues bueno Les esperamos Vas a hacer transmisión Desde el hospital Edel No creo ¿Tú crees que los moleros Tengan fuerza? Los moleros tengan fuerza Ya está Mira es más Si aceptan Mira si aceptan Si aceptan Tus moleros Los podemos llevar con mi amigo Ahí al policía Morelos Que nos preste Que nos preste Que nos preste Su policía Y ahí nos subimos Bla 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 ¿Con cuál amigo? ¿Con cuál amigo? Príncipe Ok Pues ya está decidido Vamos a buscar la forma De que haya una lucha Entre un luchador molero Y Edel Ya está Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Yo le voy a mi luchador Ella va por el mole verde De cualquier color Sí porque vimos Que le gustan verdes Y azules Ahorita el azul Como que está de moda Le gustaba el amarillo Como la miel Sí Ajá Algo un poco más dulce Sí Todavía 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 me gusta la miel Todavía como que le gusta Agarrar la miel del panal Claro Es lo mejor Es lo mejor Deja que la escuche Deja que la escuche ¿Cuál de todos? Ni la van a dejar salir En el programa luego ¿Pero quién no la va a dejar salir? Ya cállate ¿Quién de tantos? Sí, se fue la luz Se fue la luz ¿Quién de tantos no la va a dejar salir? Aquí con Diana es al revés Ella no canta la canción de Jenny Rivera de querida socia No Los hombres le cantan a ella Querido socio Ya está Alejandro Cano Ya se fue Ya no contestó nada Ya está Nuestro amigo Bayron de Colombia Tampoco comentó Quiere decir que ya también dijo Mejor ahí no me meto en esa situación ¿Nos oyes que te imaginas? Esperar tantos años Su boletito parecía número de ticket Bueno el número de ticket de los autoservicios está más pequeño que el que le había tocado Como requisito tienes que ser molero Sí Sí, 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 te debe de gustar el mole Ya sienta más Saludos Santifaz Enchiladas Enchiladas Buenas noches Santifaz Besitos Besitos Mira, ya O sea, nada más ves que saludan y luego luego también se apunta Buenas noches Santifaz Ya está Bayron dice que aquí sigue Aquí sigue Bayron Sigue al pie del cañón No sé con quién va No sé si Bayron también acepta una lucha contra un molero También le podemos conseguir a un molero Si quiere competir Me lo llevo de pareja De pareja Aquí, ah, ve Fuerte declaración Y aparte yo creo Mira, aparte Y en vivo Y en vivo lo dijo Sin rogarlo lo dijo en vivo Sin pensarlo tanto lo dijo Y aparte va a aceptar Va a aceptar porque va contra los moleros O sea, va contra la competencia Tiene que quedar bien Exacto Pues si quiere yo soy referee Y les echo la mano a ustedes Bueno, la buena morida Bendito Bendito Ah, o es que Diana quiere que ganen los moleros Y no que ganen ustedes Pues sí Pues bueno, pues ya Vamos a cerrar el programa Nos vemos el día de mañana Prácticamente todas las semanas tenemos transmisión Y si en algún momento haremos esta reunión Con unas buenas chelas Y un buen Ya lo dijo el de Colombia Va, cuando quieras Y de comer mole Arre Más en temporada de calor Más en temporada de calor Y ya, vámonos ya Cuídense mucho Pasen excelente noche todos Igual Que estén bien Saludos 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 Y aquí Ella es mi novia Ok, excelente Excelente Muy bien Muy bien Tranquila, tranquila No toman ansias todavía Vale Nos vemos Que estén bien Saludos 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 hermano Próximamente estaremos haciendo algo Con Steven Saludos a Karen García Que igual se despide de nosotros Y a Antifaz Cuídense mucho Sí, mañana la entrevista con Emperador Azteca Con Emperador Azteca Así es, mañana nos vemos Nos esperemos mañana Nos esperemos mañana Sí, ya, ya Vamos a terminar esto ya Vámonos de una vez